Vamos a darle romántico. Existe el amor a los golpes, no, como también el masoquista, pero mi amor es sanitario, no, porque te quiero más que la mierda, no, 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 no. Te quiero más que la mierda, y por vos yo me cago, y cada pedo que me tiro, es un besito que te mando. Te quiero más que la mierda, y por vos yo me cago, y cada pedo que me tiro, es un besito que te mando.